Sin voz, la verdad, con todo lo que he gritado en este capítulo Los que ganan más del sueldo mínimo Los planes malévolos de caballo, ¿no? Duerman para que se... mejor dicho, donen para que Sophie no duerma Ya le iba a decir al revés Duerman para que Sophie no done Seguió todo al revés, ya mi cerebro está funcionando mal Pero estoy sorprendida, la verdad, lo que más me ha dejado como así en plan What the fuck, es lo de Fana, o sea ¿Qué le debe de haber pasado para haber acumulado tanto odio? Esta parte fue épica cuando llegaron Me lo sumo, me lo sumo No se ve así, Yami, no se ve así Sí, ¿quién está destrozado? Mi esposo no lo está Me encanta el amor que se tienen los capitanes entre ellos Lo máximo, de verdad Ven a Yami casi muerto y es como que te voy a matar yo No mueras porque yo te voy a matar Lo máximo Ven, o sea, como que todo el mundo se quiere bajar a Yami Y ella también lo trata frío Eso es lo que voy a decir la próxima vez que me caiga ¿Sabes? O sea, a la tierra le gusta tanto mi trasero Que por eso me tira cada rato Tema delicado para las mujeres, Yami Es muy bonita ella Oh, hizo que se sonrojara Chip, Chip ¿Cannon o no canon? Casi me caigo de la silla, chicos ¿Le gusta a Yami? Ok, le gusta a Yami Bueno, no le culpo Aquí no le gusta a Yami O sea, a todos nos gusta a Yami ¿Por qué todo el mundo le da tanto amor a Yami Entre los capitanes? Lo mismo me pregunto todas las noches Es un dilema mental ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se hace ese peinado? Es como que una trenza acá adelante No sé, es perra Están burlando de no ser feo Miren, si me lo baja la capitana de las rosas azules a Yami No hay problema Con ella lo puedo compartir Es más, me uno Es que ella también está hermosa No sé, siento que cuando me cuenten qué pasó con Fana O sea, cuando la historia me explique qué pasó con Fana Me va a dar mucha pena Porque siento que, no sé Esa mirada que tiene Fana es de trauma total Todo el mundo le apunta Cuidado, Yami, te la quitan Bien, 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 bien Qué brutal Es la primera vez que la voy a ver pelear a él Me da curiosidad Una orden de las mantis Jack, el destripador Como que bota como qué ondas No, Cel está súper picado Como les digo, no, Cel está súper picado Por lo que pasó con Fuego León Y bueno, Fana está traumada Sí Me encanta este O sea, su diseño de personaje me encanta Fuego León Bien, 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 bien Tiene sentido que se hayan puesto a pelear entre ellos, ¿no? Porque como él dijo Todo este tiempo se estaba enfrentando a Fuego León Entonces como que debo suponer que tiene experiencia Contra, pelear contra personas que manejan como que fuego y eso Exacto Está súper brutal las batallas Se nota que están como que al mismo nivel de poder Felicidades, Chad Llegamos a la meta A superar los límites Espero que llegues temprano mañana A tu trabajo Suerte se te quiere Ya me quede pobre Pero valió la pena por ti Guapapos Data Jack es genia Y Yami también Muchas gracias, Jack Eres lo máximo Tú también eres lo máximo De verdad Espero que sí De verdad Síganme por Instagram Para ver si es que mañana llego temprano al trabajo o no O si me despierto por lo menos Porque de verdad no sé cómo voy a hacer Pero muchísimas gracias En serio, chicos Son lo máximo De verdad Ahora sí Pero iba a decirles Me encanta como los otros ni siquiera pueden ver Y Yami está como que Narrando toda la batalla ¿Saben? Lo máximo Salcar Tanto así Para que vean La excepción Entonces vamos a poner que va a taras Como otras Se lo veía venir No 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 Ah Chale, 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 chale Sí, o sea Ah, claro, claro, claro Con el tema del ki ¿Será que sí? ¿Será que sí? Nunca rendirme No Ya saben cómo disfruté este golpe Chulada de golpe Me encanta ¿Saben? Me encantan mucho Esto necesita una pausa, no sé ustedes Pero a mí me encantan mucho las batallas Que son como que con tácticas ¿Saben? O sea que no solamente son puro golpe, golpe, golpe Sino que tienen como una estrategia Y esta parte me recordó mucho ese tipo de batallas Con estrategia, estuvo buenísima Muchas gracias Ale Por ser un toro negro, bienvenido Muchísimas gracias Sí, es que ya se Como que se desconcentraron No sé Sí, vamos Demuestra que son los capitanes Esperemos que no ¿Qué es eso? Sí, me queda igual ¿Qué es eso? ¿Qué? Había sellado un poder súper roto parece Ok, mata demonios y alberga demonios Pensé que él no es el líder Oh, mucha información El grimorio grumugriento Y las espadas son mías Me encantan Como que mucha información Sí, creo que liberaron un poder mucho más roto El capitán de los mantis También tiene una risa muy peculiar Sí, sí, eso como que lo libera Van a morir todos ahí Pobre Finral Donde todos vemos miedo Este... El capi ve una oportunidad De superar los límites Bye Debo suponer que si lo selló Es porque también el poder le hará daño a él ¿No? Sí, sí Lo van a volver a sellar parece Supongo que entonces no lo selló él mismo Sino que les pidió a ellos que lo sellaran Bueno, al menos para eso van a servir Porque si eso se extendiera Todos valdrían F Sí, sí, sí Llegaron a sellarlo Retirada 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 Sí, sí Retirada Retirada Es Selmo Ojo de la noche blanca es Selmo Sabe dónde viven todos los capitanes Y todos los caballeros mágicos Claro Claro, porque esto es como que Raro, ¿no? Porque era bastante poder Y ellos lo pudieron sellar como si nada Exacto ¿Qué? ¿Qué? Siento que Como que Canta la relación de Fuego León Con el Capi Con Nocel Bueno, fue como una victoria a medias, ¿no? O sea, porque Claro, o sea Si huyeron es porque ganaron Pero como que no sé Siento que no mostraron todo su poder Aún así aplaudamos Porque es una victoria Nadie le reconoce nada Al pobre de Finral Confirmo Yo también tengo hambre Todos ahí tienen risas extrañas Charlor siempre trata mal a Yami Pero es amor ¿Saben? Ya sabía Son tan lindos Ellas son rojadas En lo máximo Otra Sundere Puras Sunderes Hay aquí ¿Vieron lo que le dijo Que seguían solteros Más adelante Si van a comprometer Entre ellos Cool Pareja canon Pobre Finral Nadie lo valora Nadie valora Que lleve al baño Siempre al Capi Se supone que Él es el líder De esa organización Entonces ¿Por qué dijo que No es el líder No es el líder Eso es verdad Lades Como que todo está Returbio Va a ir a Va a ir a la capital ¿No? Va a ir a la capital Creo Buen capítulo Buen, buen, buen Buen capítulo Me gustó mucho Las batallas Me gustó La parte En la que Como que Trataron como De contener El poder De De Se me va el nombre Leech Leech Tiene un nombre extraño Para este capítulo Le voy a estar poniendo A este capítulo Me gustó que me revelaran Información Así que le voy a poner Cuatro gatitos La verdad Me gustó bastante El capítulo Me gustó Me revelaron Información Cómo se llamaban Las espadas De Asta Que había alguien más Que tenía como que Este poder De De las espadas Y que le pertenecía Al grimorio Alguien más Entonces Todo eso Me dejó picada O sea Con mucha Información Ahora vemos El petit Y pasemos Al 38 Tiene 28 Años Es que no va Con la imagen Que tenía La La capitana ¿Saben? O sea Y resulta que estaba Súper enamoradísima De De Yami No la culpo Yo también estoy Enamoradísima De Yami No creo que Necesariamente Torturarlo ¿Puera Sunderes Aquí? Claro que sí Claro que sí Lo mismo Nos preguntamos Todos ¿No? A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Preguntan Por mi edad Adivinen chicos ¿Cuántos años Creen que tengo? ¿Piensan que soy legal? Bueno Obviamente soy legal Porque trabajo Pero bueno O sea ¿Qué piensan? ¿Cuántos años Me ponen? La verdad Es que estoy 100% segura Que tengo Más de los que Ustedes piensan Y bastante Más de lo que Ustedes piensan ¿No empezó Con lo normal? Qué raro Empezó diferente Este capítulo Como que ya Como que ya Lo están curando Pura Sundere Aquí la verdad Como que las orejitas Y la cabeza Hoy me pasa Siempre ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Ok, ok, ok Klaus definitivamente Es la mamá De Juno Y de Asta Ok, al trapito Ok, bueno Al menos No le dieron Como que una pena Así muy fuerte ¿Saben? Llegó Juno ¿Qué es esta animación? La cara de Las caras se ven Súper extrañas ¿Qué? ¿Qué es esta animación? Mis ojos Me quedo ciega ¿Qué es esta animación? De verdad es que Pierrot Lo máximo Para animación Le gana a Unfotable De verdad Unfotable le gana Le gana Por mucho O sea, literalmente Pierrot está aquí Y Unfotable está aquí O sea, nada O sea Pierrot es lo máximo Yo también pienso Lo mismo, Ale Con demasiado presupuesto En ese capítulo Sigue diciendo La asquerosa La baba Debo suponer que Este capítulo Ya es como El cierre del arco Ya era Al fin, ¿no? Era ya hora De que le diga Algo bueno A la baba El futuro esposo De Mari Sí Todavía tiene que madurar Más Él y su hermana Lily La cara de Mari Me pregunto Si es que Ellos Ah, es como que Ah Noel ya escuchó Sobre la hermana Lily Sí, ¿no? Me acuerdo que le dijo Que no era posible Porque era una monja Creo No me acuerdo bien Pero ya deberían de saber Que en su corazón Solamente está la hermana Lily Es triste Es triste ver comer a gente Cuando ya es súper tarde Y no puedes comer Eso es triste F por mí Está súper traumado Gauche Abro debate Abro debate Los hombres prefieren A las mujeres Que sepan cocinar Abro debate Cierro debate Hermoso Hermoso Nero Como sea Se quiere sentir Necesitada Por él Pero no es ella Su amor No es ella Bueno Por lo menos Por ahora Quedé como Noel What? Ok F por Noel F Muchísimas Gracias por los bits Están súper locos Hoy día De verdad chicos Son lo máximo Muchas gracias Por los bits En serio Muchas muchas gracias En ese momento Pudimos ver El corazón De Noel Romperse en mil pedazos Después de eso Lodson no volvió A ser el mismo Ah ¿Por qué? ¿Por qué más comida? Sí Charmy Te apoyo Yo también me muero De hambre Mi hijo precioso Hermoso Bebé Te amo ¿Dónde has estado? No te he visto Todos estos capítulos ¿Has comido hijo? Mi bebé Yo participo Me ofrezco Soy voluntaria Soy tributo Yo puedo comer Por Noel Porfis Yo, yo, yo 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 quiero participar Porfavor F si tienen hambre F si tienen tanta hambre Como yo Mi bebé gordito Cosita hermosa Yo amo a mi hijo Con razón Con razón Mi hijo Estaba súper lleno Por eso Nadie te quiere Finral Eww ¿Por qué harías eso? Eww Sí, se murió Yo creo que La que va a ganar Definitivamente Es Charmy Gordon Definitivamente Da miedo Vieron ese Puedo comerme Creo que podemos decir Que oficialmente Gordon Forma parte De la arena De hasta Ya está Confirmadísimo Para mí Obviamente Va a ganar Charmy Yo le doy Mis votos A Charmy ¿Por qué? Chinga no Es que Charmy Charmy para la reina mágica De verdad Lo máximo Encima tomando su besito ¿No? Y le falta el postre Todavía a Charmy Es que yo tengo que repetir eso Esperen, esperen, esperen ¿Vieron la cara de Yami? Ese es Yami después de Entrar en rehabilitación, ¿sabes? Después de salir de rehabilitación de las drogas Me hizo sacar una lagrimita de tanta risa, de verdad De verdad, este es Yami después de salir de recuperación Yo no lo voy a hacer Es que no me haces No me haces No me haces Basta Yami después de salir de vuelta Van a revelar quién es el traidor O sea que el rey mago ya sabe quién es el traidor Y todo depende de Asta Eso sí está raro o sea que todo dependa de Asta no entiendo cómo Asta puede como que Demostrar quién es el traidor pero me da curiosidad El secretario Champiño Y lo peor es que él lo confirma ¿no? Sí, soy el champiñón Otro Mars Champiñón impresionante Pobre Mars A partir de ahora te bautizo como champiñón 10 estrellas 10 estrellas Deus Marga es como una prisión supongo Subterránea Claro, como que tienen un hechizo de protección en su Como que en sus recuerdos supongo Para que no puedan sacar la información Ah, ok, ok, ok Ah, por eso decían que dependía de Asta Yo entiendo Ok, 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 ok ¿Cómo les digo? Yo dudo de El capitán de El Amanecer Dorado No sé por qué Dudo de él Es como que el más esgrima me da No sé, tiene como algo sospechoso ¿Saben? Siempre mira a Juno raro Y dice que espera mucho de él Y tiene sonrisas escondidas Así que yo dudo de él La cara del rey mago Me encanta la personalidad del rey mago Es lo máximo Está loquito Le encanta como que cuando hacer poderes nuevos Magia nueva Está con los pelitos parados Este El rey mago El rey mago es lo máximo Lo amo Ahí rey de atrás Esa risa malévola de Asta Me pregunto Que nos revelarán en este capítulo Quién es el traidor Oh, genial el poder Oh, champiñón Sí es Poderoso Cállense En otras palabras Cállense Dicho bonito ¿No? ¿Qué estaba haciendo? A ver Los hubieras enfrentado tú pues Creo que los capitanes Entre ellos mismos No se soportan La verdad Como una relación de amor-odio Ah, eso es lo que estaba haciendo Otra vez se endeudó por la katana Yami es el de los apodos Veo que a todo el mundo lo llama por apodos Ella me da mucha curiosidad Su diseño y cuál será su poder No sé Me da mucha curiosidad No sé Su alteza Esta mujer no puede Con su amor por Yami Él me encanta Me encanta su diseño De personaje Se ve tan adorable Cosita hermosa La verdad que sí Hace falta mi fuego león hermoso Bebé Definitivamente voy a adoptar A este chico Es mi nuevo hijo Es el hermano mayor de Luke Está adoptadísimo Ah, cierto Faltaba él No me había dado cuenta Podría, podría Miren este diseño Es que Pierrot es lo máximo Animación de 10 ¿Cómo se llama el chico de cabello? El que era el capitán más joven Mi nuevo hijo ¿Cómo se llama? Es mi hijo mayor Se llama Ril Ril Ril, Ril, Ril Ril, ok Ril y Luke Son mis dos hijos Pero ya saben que como madre Puede equivocarme A veces a uno lo puede decir En vez de Ril Luke Y el otro Luke en vez de Ril O sea, ya saben Cosas de madres Pero son mis dos hijos Los amos a los dos ya O sea Adoptados Hermoso Yami Bebé hermoso Como lo tratan Porque está en conversación De adultos Todos lo tratan así Porque es el más pequeño Pobre mi Ril Ok Entonces él no utiliza Magia de luz Pero como que Todo el mundo está jugando Del amanecer Yo también dudo Del amanecer dorado Del capitán Bebé no 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 te condenes Hijo No No mueras joven Sí, soy culpable Soy culpable Me ve mucho a mi hijo Pero como puede ser Dura con Ril Es que es una cosita Es un bebé Idioma de ronquidos Necesitamos un traductor experto Por favor en el chat Sí Viniendo del rey mago Lo consideraría Sí Está enojadísimo ¿Y ahora por qué está así? Está traumado Hasta por qué ¿Y habrán descubierto la verdad? ¿Por eso hasta estar así? ¿Es en serio? Vamos a ver si es que hay Petite clover Pero es que es en serio Me dejaron así Me dejaron así Chale Chale Hay un impostor Hay un impostor Gente Espero que en el siguiente capítulo O sea En los siguientes capítulo Nos expliquen bien Muchas gracias Bye Muchas gracias Sí Justamente por eso seguramente estaba con esa cara De verdad De verdad es que me ha dejado súper hype O sea O sea Por la forma en la que se miraban todos O sea ¿Quién será como que El impostor, no? Entre ellos Yo como les digo Yo voy más O sea No me dan spoilers Pero yo voy Me voy más por Este El capitán del amanecer dorado No sé quién será la verdad Pero siento que él es el más sospechoso para mí No sé No hay otro del que dude Ya a mí no Es imposible O sea No sé Él es demasiado orgulloso Creo como para venderse esas cosas Charlotte tampoco creo Mi hijo Rill tampoco Entonces El de la mantis Sí Se ve medio sospechoso Pero tampoco creo Gracias Bye Pues no sé Tal vez puede ser Aunque no creo Porque él es el que ha leído Como que Los pensamientos Vamos a ver Si es que hay petito Me gusta como saca Como que un arbolito De todas las mentes Es rey mago Sus ojitos Ok 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 Ya les pongo un poco de musiquita Vamos a bajarle Y bueno chicos Y bueno chicos Esa fue Como cerrando el video de YouTube Despíanse Ese fue el video del día de hoy Chicos de YouTube Recuerden que a este capítulo Le voy a estar dando Lo que son unos Tres gatitos Porque estuvo bueno Estuvo interesante Pero fue como que más De gracia O sea fue Puro gracia O sea fue puro gracioso Puro Ya mi cerebro se me bugió Dejó de funcionar Pero fue un capítulo Súper cómico Entonces pues Estuvo genial Me gustó mucho Mucho reír bastante Como que tenían Partes que no parecían Como que relevantes Pero también estaba La parte en la que Nos estaban revelando Como que hay un traidor Entre los capitanes Que era algo que ya Teníamos un poco de tiempo Sabiendo Pero como que nos dejaron Con ese cajai De que ahora ya saben Quién es Entonces eso estuvo genial La verdad Ahora sí chicos Esto fue todo por hoy Muchísimas gracias A todos los que pidieron El directo De verdad Son lo máximo Gracias a ustedes Casi casi Nos hemos visto Como 10 capítulos En este stream Así que muchísimas Muchísimas gracias Yo ya me voy a dormir Porque tengo que trabajar Mañana Así que pues Por ahí síganme Por Instagram Para contarles Si es que sobreviví Llegué a mi trabajo Morí Me despidieron ¿Qué pasó? Entonces por ahí los veo Recuerden cuidarse mucho Tomar agüita igual que yo Y eso fue todo Por la reacción de hoy Bye bye